Gracias a todos, todas y todos por juntarse a este encuentro entre las dos subvenciones multipaís para VIH apoyado por el Fondo Mundial en América Latina y el Caribe. Soy Paul Bonilla, soy el gerente de portafolio para las dos subvenciones y también somos acompañados por otros colegas del Fondo Mundial también, incluyendo mis colegas Ira, Goya y Severín, que apoyan como especialistas las dos subvenciones. Les agradezco a todos que están, especialmente los cooperantes de las redes y los cooperantes también, porque vemos esto como una oportunidad importante de intercambiar ideas y ver cómo estas subvenciones pueden apoyarse entre los dos también, porque tienen un objetivo común. Les agradezco a los colegas de la plataforma LAC y de las redes que forman parte de las subvenciones por el tiempo que han dedicado para preparar este intercambio y esperamos que sea el primer de varios intercambios entre las redes, como todos tenemos el objetivo común de fortalecer la sostenibilidad de la respuesta del VIH en la región. Vamos a empezar con presentaciones de representantes de las redes participantes de las dos subvenciones, seguidas por un tiempo corto para preguntas, una pausa y después un diálogo abierto entre los participantes de esta reunión y después el Fondo Mundial vamos a compartir unas orientaciones sobre el futuro de estas subvenciones y cómo vemos cómo este diálogo forma parte del diálogo regional en general para fortalecer las respuestas del VIH. Hola a todos, voy a estar haciendo mi presentación en español. Les agradezco a quienes no hablen español si necesitan prender el traductor que lo tengan prendido. Mi nombre es H. Barreda, soy de Argentina, tengo 25 años, soy parte de la Alianza Liderazgo en Positivo, que es la alianza de las diferentes organizaciones que implementan esta subvención multipaís. Que para nosotros es un gran desafío, pero también un fuerte aprendizaje y una excelente, por sobre todas las cosas, una excelente excusa para trabajar en equipo con el resto de las organizaciones que la componen. Podemos ver en la siguiente diapositiva que esta alianza se compone por 10 redes que tienen un carácter regional en América Latina. Algunas, de hecho, algunas redes tienen participación y son conocidas en Cariba, algunas de estas 10 redes. Por lo tanto, intuyo que la mayoría que estamos acá debemos conocer a todas, pero también habemos redes, como por ejemplo la red de jóvenes, que es la red de la cual yo formo parte, o también la Land Food, la red latinoamericana de personas que usan drogas, que estamos, si bien incluyéndonos no necesariamente ahora, venimos un tiempo trabajando en equipo con el resto de las redes, pero también logramos en este proyecto una oportunidad para encontrar más espacio de acción y articulación política. Aparte de estas dos redes, también, perdón, se menciona que no se me escucha bien, ¿es por mi modulación o por mi volumen? Aquí sí te escuchamos. Ah, ok, bien, genial. Las otras organizaciones que forman parte de esta coalición son el Movimiento Latinoamericano y el Caribe de Mujeres Positivas, MLSM, después Gay Latino, la Red Latinoamericana y el Caribe de Personas Trans, la Plataforma Latinoamericana de Personas que Ejercen el Trabajo Sexual, PLAPERS, la Red Centroamericana de Personas con VIH, REDCA, y la Red Latinoamericana de Personas con VIH, REDLA, y la Comunidad Internacional de Mujeres con VIH y CW. También, la Coalición para la Preparación para el Tratamiento, ITPC, LACA. Esas son las redes que formamos parte de la coalición ALEP, Alianza Liderazgo Positivo y Población Esclava. En la siguiente diapositiva podemos ver los objetivos que nos planteamos para la implementación de esta subvención. Estos objetivos son, el primero, establecer mecanismos regionales y nacionales para el mapeo, monitoreo y movilización del incremento de la financiación doméstica para intervenciones en personas con VIH y las poblaciones claves. Para la movilización de recursos para sus organizaciones. Acá tenemos un objetivo que tiene un fuerte eje en movilización de recursos. Después, en el segundo, vemos promover y demandar la institucionalización de estrategias políticas, técnicas y financieras para la reducción de desigualdades en el acceso a los servicios de salud integral para las personas con VIH y las otras poblaciones clave de la región. Y por último, el tercer objetivo es consolidar las habilidades para la mejora del conocimiento, generación y uso de información estratégica sobre personas con VIH y otras poblaciones clave para la toma de decisiones y la incidencia desde las comunidades afectadas. Dentro de estos tres objetivos de trabajo nos planteamos diferentes intervenciones que algunas están en proceso, otras fueron culminadas, como saben estamos en el segundo, ya finalizando el segundo año de subvención. Vemos que algunas de estas intervenciones en la siguiente diapositiva son movilización de recursos privados y microemprendimientos para las organizaciones que responden al VIH en América Latina. También acceso integral a salud y a medicamentos. También mecanismo de denuncia para la alerta templana a violaciones a derechos humanos. Luego, alianzas e información estratégica para aumentar la cantidad de alianzas con otras organizaciones. Sabemos esto de, muchas veces buscamos romper la caja de la respuesta al VIH donde ya nos conocemos. Conocer estos otros actores que pueden potenciar nuestro trabajo es muy importante. Y también ver cuáles son los otros actores que nos pueden ayudar en la generación de información estratégica que sea más contundente y que nos ayuden a obtener mejores resultados. Luego tenemos la intervención de datos abiertos y observadatos.org. Particularmente en esta intervención lo que se busca hacer es una veeduría y un control social de la inversión que hacen los gobiernos de nuestra región en la respuesta al VIH. Y plantea una herramienta, una metodología innovadora, online, digital, intuitiva, accesible, para que, por un lado, quienes quieran acceder a esa información puedan hacerlo de manera, por ahí, sencilla, de manera intuitiva, en una plataforma que les ayude a comprender la información a la cual se accede sobre inversión en la respuesta al VIH. Y por otro lado, también a la hora de generar intervenciones o una defensa o una socialización de esta información para querer mejorar esta inversión y discutirla en el ámbito público, también ofrece excelentes herramientas para poder verlo de manera clara dentro de la plataforma en observadatos.org, que les invito a que puedan, por favor, entrar y chusmear ahí, y revisarla. Bien, en la siguiente diapositiva podemos ver otras de las intervenciones, como están en marcha el estudio sobre violencia, estigma y discriminación, y el estudio INDEX 2.0 de estigma y discriminación para personas viviendo con VIH. Estos dos estudios están dirigidos a relevar estigma y discriminación, por un lado en personas que viven con VIH, pero por otro lado poner un fuerte hincapié en las poblaciones clave, cómo sufren este estigma y discriminación poblaciones que vienen organizándose y visibilizándose hace mucho, como son las personas trans o también los trabajadores sexuales, pero también cómo afecta este estigma y discriminación en poblaciones de las cuales necesitamos como articularnos más, como es el caso de los usuarios de drogas. Por otro lado, en nuestros programas de fortalecimiento de liderazgos, tenemos el diplomado en salud colectiva y el diplomado y el programa en tratamiento antirretroviral, que son dos capacitaciones que se realizaron, de hecho, que hace muy poco tuvimos la graduación del diplomado de salud colectiva en CLAPSO de los compañeros de nuestras organizaciones que formaron parte de ese diplomado, hace unas semanas anteriormente había sido el del programa de tratamiento antirretroviral y un poco también en conjunto con esta experiencia y como una forma de hacer un acercamiento y dejar un aporte también por un lado más cultural pero por otro lado más vivencial de estas experiencias está el libro Trejiendo Redes el VIH visto a través de 14 activistas de Latinoamérica que es un libro que junta justamente esto, el relato de 14 activistas de nuestros organizaciones en relación a su diagnóstico con VIH pero también y sobre todo a su lucha de respuesta y política sean personas viviendo con VIH o personas pertenecientes a poblaciones claves. Un poco mencionando estas intervenciones la idea es charlar con ustedes acerca de los desafíos que estamos enfrentando tanto actualmente por ejemplo en donde podemos hablar sobre que hay una mayor comprensión de las partes sobre la dinámica que se genera con la gobernanza y con la lógica regional nacional este es un desafío que tuvimos los últimos años pero que formamos parte de redes regionales yo creo que podemos afirmar que siempre es un desafío la gobernanza entre la lógica nacional y la regional pero fue bastante fortalecida incluyó que desde lo regional podamos tener una escucha activa y cada vez mejor hacia las bases nacionales para que ellas sean quienes dictaminen el rumbo de nuestra subvención después también otro desafío fue fortalecer la capacidad en lo nacional para hacer actividades de incidencia hablamos de fortalecer las estructuras también como un desafío que tuvimos es fortalecer las estructuras de las redes regionales para responder a todas las respuestas a todas las responsabilidades de la subvención o sea que esto no solamente tiene un valor agregado para la respuesta y para las bases nacionales sino que también para las redes regionales y también bueno acelerar la ejecución financiera y programática fue un desafío dentro del marco de la pandemia que conocemos todos que es la pandemia de COVID-19 que nos afectó fuertemente el año pasado y para ir cerrando ya la presentación y dejar espacio para el debate y para el espacio de preguntas que va a ser el más enriquecedor queríamos hablar sobre los desafíos que preveemos para mirar de una segunda fase y ahí tenemos que hablar sobre integrar las lecciones aprendidas de esta primera subvención en términos de gobernanza en términos de comunicaciones en términos de formas de participación y de tomas de decisiones o sea que una alianza de 10 redes regionales para una implementación de un proyecto multipaís en marco de una pandemia obviamente nos llevó a todos a asumir desafíos y a presionar límites y a llevar más allá los límites como que romperlos pensar verdaderamente fuera de la caja y tomar decisiones para resolver desafíos que en un momento se nos vieron muy grandes pero que hoy gracias a la articulación y la organización nos vemos capaces de cumplir después el diseño participativo y basado en evidencia según la realidad de las redes y los contextos nacionales es un desafío que tenemos que asumir en vistas a una segunda subvención y por último encontrar un balance entre las perspectivas y expectativas del donante las redes regionales las bases nacionales y el ERP y los subreceptores que forma parte de todo este gran desafío que asumimos dentro de el proyecto de Alep y Población Esclava hasta ahí va mi presentación les agradezco la atención y les invito a que puedan hacer todas las preguntas y consultas pertinentes y necesarias que acá estamos en el equipo de Alep para poder responder y mientras que ponen la presentación en la pantalla voy a cambiar a inglés so I'm going to speak in English for the rest of the meeting one thing I'd just like to comment on this discussion thank you everyone for your contributions I think it's really great to see that we have common challenges across the region and there's things that we can learn from each other to help do our best to face some of these issues and I think it'd be great if you all can think about how we can use these grants to strengthen high-level engagement and governance mechanisms with this emphasis on intersectionality that's been mentioned and thinking how we can build on existing mechanisms like what's been mentioned in the Caribbean and what we know exists in Latin America such as Comisca and the and also exploring lessons we can learn from other regions that our team is working on to share with you all to see how we can try to improve this in the next period of implementation I'm going to share a bit of information on next steps for the Black Multicountry Grants that I think will affect most of you in the coming months we can go to the next slide a few key dates to share with you by the end of this month each of the consortiums will receive invitation letters with application materials and technical recommendations for the next three years of these grants this will be something that sorry I was looking at the chat this will have communication on the amount of funding that's available and the application deadlines as well from November 2021 to February 2022 this is when the regional dialogue will be ongoing and taking place including consultations with the global fund and partners and I think this session today is actually a good launch for it because we can see some of the work that's happening in other regions and help that inspire each other to inform improvements in the next round of implementation in early March of 2022 the funding request will be due from each of the grants and then this will go through the review and negotiation process so that by August 2022 the grants are approved and signed and ready to be implemented I of course all of this work which we know is a lot is happening in parallel to the implementation of the current grants with the HIV and C19 RM funded activities and it's really important that we keep a focus on those as well because we know that there have been implementation challenges especially in relation to COVID the multi-country grants are never the most simple to implement because there's a lot of actors involved and so we need to keep a focus on implementation because it will be key to show that implementation continues to improve so that we have a strong case to solidify the approval of the grants if we can go to the next slide which I'll leave up in Spanish but it's also available in English and I'll speak to it in English and so a few things that I just wanted to highlighting the activities that are happening in the grants and some of the challenges that we're facing we're really looking in the next three years to help consolidate the advance advancements and the gains of key priorities to strengthen the sustainability of the regional response to HIV and these areas that you have been working on are the areas that we expect to continue working on in terms of thematic areas but where we will need to focus a bit more to be able to make sure that we can deliver to improve work in the region the areas that you all have been working in that we'll continue to work in is scale up of essential and differentiated services for key populations this can include tailored strategies to promote scaling up of prep self testing index partner testing and other evidence based interventions resource mobilization for essential services for key populations so strategies that have been mentioned today several times including social contracting but also targeted technical and financial capacity building to help CSOs be able to access resources from the public and private sectors addressing the ongoing human rights and gender related barriers that we face in the region building on efforts to identify root causes of gender based violence stigma and discrimination including for example the stigma index studies that have been conducted through the grant and support implementation of regional actions and advocacy plans because it's great if these activities have been done and the analysis has been done but we really need to translate those into action and we think that's something that the regional grants have a competitive advantage in being able to do better and then also they improve HIV response governance and use of strategic information and this is I think don't need to go into much more because you all just shared many perspectives on this but leveraging the collaboration between civil society networks and high level governance mechanisms to strengthen the work between the high level and the grassroots advocacy efforts and improve governance oversight and also the use of strategic information which has been a focus of strengthening for the current grants I will finish that points there I'm not going to go into many questions on the calendar that I shared because you all will be receiving a letter with many more details as mentioned by the end of this month but we are glad that these grants will be able to have an additional three years with some improvements to be able to consolidate the work that has already been done in the current implementation period and so with that I want to thank you all for the participation and enthusiasm today in this dialogue more than 90 people participated and we take this as a sign that this type of exchange is of interest to you all that it can be useful perhaps we can organize some shorter meetings on specific topics especially as you all prepare the next funding request there it seems like there's areas of common work that can be considered for example both of these grants as Ivan mentioned are producing public goods that the other can translate to use and so it would be great if each group maybe can identify two or three tools they developed and share them with the other grant mentors so that they can use those instead of having to reinvent the wheel there's a lot of knowledge and work that's been done by so many of you in this room and we don't need consultants to tell us that it's something that you all can share yourselves and so we'll be working with the LAC platform on this and I thank them again for hosting this event and all of you for participating and I'll pass it over to Kaden to close the event thank you again for your time